Mato cocido con chipaco, tan casero, ropa y mel Forrajeo de raza fuerte, alimentación de mi nieve Milenarios vegetales brindan cobijo y amor Me va marcando el tiempo con esencia musical Me involucro en el concepto del respeto y el valor Por la vida que dejamos para otra generación Yo se vende donde vengo y también a donde voy Me llenando el mensaje, gloria, caminar el sol